Y sus mayolobos, don Ricardo Custiclis, metido. Mayolobos, entrantes, las deña, licona, licona, hijos. ¡Buena Inge! ¡Buena Presidenta de General! ¡Eso! ¡Tú que la caribeña! ¡Buena Inge! ¡Buena Inge! ¡Hasta specifics! Las patas arriba, los cachapas, festividades, a la Virgen de Rosario de Ovala, cachapa. 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 ¡Gracias! 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 como leo a tanto ir y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Marís, buen saludo! ¡Exterlinario! Llama el uno, llama el uno, llama el uno. Llama el uno, joven. Se va a pasar el presidente regional. Llama el uno. También el don Aparicio y el don Rosans se prepara. El don Rosans, no. Juan Eijer. Ivancito Aparicio. Inma. Acompaña el ingeniero Iván. Llama el uno, llama el uno, llama el uno. ¡Viva! 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 Y ahora, una maquillada, mantequilla, mantequilla, mantequilla. Y ahora, una maquillada, mantequilla, 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 mantequilla ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí le gusta a la gente! ¡El aplauso! ¡Simplemente espectacular! ¡Impresionante! ¡La presentación de Achampa! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Achampa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!